Panameños embarcar 312. ¡Feliz año! Tenemos unas flotas de buques, containeros, bull carriers, 45.000 toneladas aproximadamente. Yo sé que estáis algunos embarcados en buques, containeros y bull carriers de unos 20.000-15.000 toneladas. Ese es el perfil que necesitamos, pero no tenéis el inglés requerido muchos. Con lo cual tenemos en Candina vídeos, like y subscribe, pasar esto a toda Panamá para que podamos tener una entrada en el mercado laboral. Existe esta compañía y otras muchas que han tenido tripulantes chinos. Ahora con el riesgo del COVID, como habréis oído en las noticias, están estudiando algunas compañías, entre ellas esta. A ver si es posible ampliar el número de latinos empezando por Panamá en subalternos. Sería mozos de cubierta, limpiadores de máquinas, camareros, empezando en 1.340. El primer contrato US dollars, segundo contrato 50, 60, 70, 80. Es a partir del quinto contrato de mozo de cubierta, limpiador de máquinas, camarero 1.380. Marineros y engrasadores, necesitamos aproximadamente otros 20, embarcados y otros 20 en casa para ir rotando. Serían empezando en 1.805, primer contrato, segundo 20, 35, 50. Quinto contrato, 1.865 dólares americanos. Todavía no hemos empezado con maestranza contra maestres mecánicos, cocineros, pero poco a poco si aumentamos el pool, como veis, la lealtad. La empresa sí está pagando más plata por cada contrato que se vaya aumentando. Debido a la situación de China, nos han pedido si es posible encontrar panameños. Ya sabéis que en esta compañía, como todos los subalternos son asiáticos, mezcla internacional. De estos bulk carriers y containers, 45.000 toneladas aproximadamente. Se requiere experiencia previa y todos los tripulantes subalternos tienen una duración de contrato en nueve meses. Así que, pensarlo bien, aplicar ya en Candina. Tenéis vídeos de inglés en Candina. Creo que hay dos vídeos donde se especifica English Training, formación en inglés. Feliz año a toda Panamá y esperemos que esto sea una catapulta para que toda la tribulación subalterna pueda emplearse en esta flota. Y luego vengan otras flotas más. Es una pena que la bandera de Chipre no admita los títulos panameños. Recomiendo que tanto Chipre como Panamá se pongan en contacto porque podríamos abrir muchísimas más barreras a más flotas. Un saludo y feliz año. Adiós. Gracias. Gracias.